¡Suscríbete al canal! Jesús, encanto de mi vida, que naces hoy en un pesebre por mi amor, tus ojos son lucheros que me hechizan y roban ahí con tu mirar mi corazón, Jesús. ¿Qué pide el niño amado con tu reír, amor? ¿Qué pide el niño amado con tu llorar, amor? Amor, 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 mire niño amado, todo mi amor, todo mi amor es para vos. Amarte quiero siempre y sin medida, ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin fin. En este tiempo de preparación para la Navidad y en esta noche nos dispondremos todos en nuestras familias, con nuestras comunidades a celebrar de nuevo el nacimiento de Cristo, que no nace solamente en el pesebre, sino que quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero ofrecer esta Eucaristía por las intenciones de cada uno de ustedes y de sus familias, especialmente por las intenciones de aquellos que se encuentran débiles de salud, también por quienes durante el año nos han acompañado en la celebración de la Eucaristía y ahora gozan del sueño en el cielo, del sueño eterno de Dios. Pidamos también por las personas que han hecho posible la realización de la Eucaristía, por el canal Telemedellín, por el equipo de producción, por estas personas que nos acompañan siempre con sus voces en el canto. Que el Señor en este día en que se acerca la Navidad bendiga a todos los que hacemos parte de esta gran familia de la Eucaristía de nuestro canal Telemedellín. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón al arrepentimiento y pidamos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. 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 Señor, 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 ten piedad. Oremos. Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes tanto para que tu venida consuele y fortalezca a los que esperan todo de tu amor. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán, dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey, ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán, ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor, ¿tú vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé el pastizal de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por dondequiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten ni que le hagan más daño a los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos, pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré eternamente las misericordias del Señor. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tu misericordias del Señor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Resplandor de la luz eterna, sol de justicia. Ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Desde hace, tal vez un poco más de un mes, comenzamos el tiempo del Adviento, que hoy termina. Un tiempo que, poco a poco, nos ha ido conduciendo a través de un itinerario espiritual, de la contemplación de la palabra de Dios, de las prácticas de caridad, de la unión con nuestra familia, a disponernos para el nacimiento de Cristo. Hoy, 24 de diciembre, sería la oportunidad para pensar si de verdad hemos hecho un buen Adviento, si hemos vivido un tiempo de verdad de recogimiento interior, y si hoy somos distintos a como éramos cuando comenzamos este tiempo, no distintos como en la estructura de nuestra personalidad o en lo que somos, sino distintos en que poco a poco hemos ido dando pasos para conocer más a Dios y para parecernos más a Cristo. De eso se trataba este tiempo, que con seguridad hemos sabido aprovechar en la sencillez de nuestra vida y en aquello que de verdad debíamos convertirnos. La liturgia de la palabra de este día es muy bonita, como ha sido bonita la liturgia de la palabra de todos estos días del Adviento, pero yo quiero destacar dos cosas, dos detalles de la palabra de este día, que nos pueden ayudar a finalizar este proceso de conversión del Adviento. En la primera lectura, escuchábamos cómo Dios le hacía a David una promesa. David tenía entre ceja y ceja el deseo de construirle a Dios un templo. Se preocupaba a David porque él vivía en una casa lujosa, pero en cambio el arca de la alianza del Señor vivía todavía en una tienda de campaña. Entonces había empezado David en su tiempo a mirar los presupuestos, las iniciativas y todo lo necesario para construir un templo para Dios. Y en ese afán de David de construir un templo, Dios le manda una razón con uno de los profetas, diciéndole, no eres tú quien me va a construir a mí una casa, soy yo quien te la va a construir a ti. Es muy bonita esta promesa porque si nosotros nos ponemos a pensar somos como David, nos pasamos la vida haciendo planes, pensando qué haremos en el futuro, cómo vamos a vivir todo lo que nos resta de vida, sin a veces pensar en que el dueño de nuestros proyectos es Dios. Y no somos nosotros los que hacemos proyectos para el futuro e involucramos a Dios en ellos. No, es Dios el que tiene trazado para nosotros un plan y nos ha querido hacer parte de ese plan para que nosotros lo conozcamos y vivamos a su lado. Es decir, no somos nosotros los que le construimos una casa a Dios, es Dios el que nos construye a nosotros una casa en la historia. Todo este tiempo del Adviento, a propósito, nosotros hemos venido diciendo que tenemos que disponer nuestro corazón para que sea el mejor pesebre en el que Cristo nazca este año. Es verdad, tenemos que poner todo el empeño de nuestra parte para que nuestro corazón sea una digna morada para el Señor. Pero al final, cambiemos hoy la perspectiva de esta preparación. Tal vez no somos nosotros los que disponemos nuestro corazón. Es Dios el que lo dispone, permitiéndonos vivir un tiempo de reflexión, de discernimiento, de conversión, para que Él pueda nacer en nosotros una vez más, para que se encarne en nosotros de la misma manera como hace un tiempo se encarnó en la Santísima Virgen María. Que la palabra se haga carne en nosotros, pero no porque nosotros seamos buenos y tengamos todo lo necesario para esto, sino porque hemos permitido que Él obre en nosotros, que Él nos construya una casa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el Evangelio hoy habla Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Zacarías está haciendo como una pequeña alabanza a su hijo, a Juan, y le está diciendo, a ti, niño, te llamarán profeta del Señor, porque irás delante de Él. Pero tú no eres el protagonista. El protagonista es la misericordia de Dios que hará que salga el sol que nace de lo alto para iluminar nuestras tinieblas. Juan el Bautista tenía muy clara, tenía muy clara su misión en el mundo. No era Él brillar con luz propia, sino reflejar la luz del sol que nace de lo alto, que es Cristo. Y esa misma misión de Juan el Bautista es la nuestra. Tal vez, aunque suene a chiste, habría que decirlo, muchos de nosotros hoy estaremos pensando qué ropa ponernos para vernos bonitos en la noche, qué vamos a hacer para atender a nuestros invitados y que digan que somos buenos anfitriones, cómo vamos a parecer más nosotros, de modo que en la Navidad seamos nosotros una estrella que brille resplandecientemente. Pero no, no es esa la Navidad. La Navidad es permitir que resplandezca a Cristo, que es el sol que nace de lo alto, para iluminar nuestras tinieblas. A nosotros también nos podrán llamar profetas del Señor, porque podremos ir llevándolo, porque podremos ir adelante de Él anunciando que está cerca. Pero de ninguna manera nosotros somos los protagonistas de esta historia. El protagonista es Cristo, que nacerá en Belén, pero que nacerá también en nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pasores venid, pasores llegad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Pasores venid, pasores venid, pasores llegad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Pasores venid, pasores llegad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Pasores venid, pasores venid, pasores llegad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y me muero sin tu amor. Pasores venid, pasores venid, pasores llegad, adorará al niño, adorará al niño que ha nacido ya. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apresúrate Señor Jesús y acepta con bondad los dones de esta ofrenda y que al recibirlos nos purifiquen de nuestros pecados para que podamos esperar dignamente la gloriosa venida de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en Cristo, que nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno se sale el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así colmaría a la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar de este banquete que Cristo mismo ha preparado para nosotros, digamos juntos como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor, Danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Noche de paz Noche de amor Llega el cielo un esplendor Entre los astros que espacen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme Derme duro Solo se escucha y cofre por cajón De una donce ya la voz se desee Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Oremos Tú que nos has renovado con la Eucaristía Ayúdanos Señor para que nos preparemos al nacimiento de tu Hijo Y recibamos con gozo la abundancia de sus dones eternos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre Que tengan todos un muy bonito día Que celebren todos en familia una feliz Navidad Pueden permanecer en paz En todos los diciembres Hay alegría Porque en el mundo entero en la noche buena llega el Mesías Y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías Ay 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 Ay, 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 ay